¿Qué es el pentecostalismo chileno? Hay cuatro principios básicos que fueron el sostén de la iglesia en su nacimiento. Cristo salva, sana, nos bautiza en su Espíritu Santo y viene otra vez. ¿Es Cristo el centro de nuestra fe? ¿Es Juan 3.16 o Juan 14.6 los versículos basales de nuestra fe? ¿O el poder ya no es el Evangelio de Jesucristo, sino el poder de tus palabras? Dicen, decláralo y sucederá. Creen que las palabras tienen una especie de poder mágico espiritual y ellas crean realidad. La base de esta creencia no se obtiene de verdades bíblicas, sino de un concepto de la nueva era llamado la ley de la atracción. Enseña que atraes lo que piensas, atraes lo que dices, atraes lo que sientes. Una declaración o pensamiento positivo traerá una reacción positiva. Así como Dios hizo la creación y las leyes que la rigen, por ejemplo, la ley de la gravedad, esas leyes actúan hoy de manera natural, es decir, sin que implique una acción divina cada vez que operan. De igual manera, la ley de la fe, originada en Dios, opera por sí misma. Es lo que se llama la fe en la fe. Bajo esta lógica, la oración no es una súplica a Dios, sino una voz de mando para que lo que confesamos se haga visible y real. La fórmula es proclamar para tener. Puedes tener lo que digas. Es lo que se llama la confesión positiva. Esta confesión positiva quizás no la hayas escuchado desde un altar, pero sí la has cantado. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Tergiversando así las promesas que Dios nos da, negándose a aceptar la soberanía de Dios, pasando por alto que el plan que Dios tiene para nuestras vidas no siempre coincide con lo que nosotros queremos, más aún cuando Él nos dice que sus caminos son más altos que los nuestros. El poder sanador de Cristo también es parte importante de la fe pentecostal. Sucedieron los milagros y muchos de esos primeros cristianos llegaron y fueron aliviados de sus dolencias, pero otros nunca fueron sanos. Aún así, ellos no dejaron de servir a Dios y aceptar su voluntad, porque no habían venido por el sanador, sino por el salvador de su alma. Él no prometió salud, prometió llevar a cabo su plan para nosotros y que nos bastaba su gracia porque su poder se perfecciona en la debilidad. El neopentecostal enseña que la sanidad divina fue obtenida para todos los creyentes por la muerte de Cristo, parafraseando Isaías 53. Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Si una persona no se sana, se debe a su fe insuficiente para recibirla. En estas doctrinas es la propia mente la que debe concentrarse en las supuestas leyes bíblicas que después producen la potencia deseada a través de la lengua. Se presupone, por ejemplo, que un enfermo sin recurrir al médico puede curarse con sólo concentrarse y pronunciar en presente o en pasado frases bíblicas o oraciones inspiradas en la escritura. Una de las frases utilizadas de manera instrumental es «Por las llagas de Cristo ya estoy sanado». A su juicio, estas palabras causan de manera inmediata el desbloqueo de la bendición divina que en ese mismo momento operará la curación. Increíble que esta revelación sobre la sanidad no la haya obtenido el apóstol Pablo quien, aunque no fue sano, usó la enfermedad para anunciar el Evangelio a los Gálatas. El motor que impulsó a nuestros primeros hermanos a buscar una nueva espiritualidad fue la necesidad del Espíritu Santo para tener poder y triunfar sobre el mundo, el demonio y la carne. Y así lo buscaron con oración y ayunos y vigilias. Cuando vino el Espíritu, se sintieron con la fuerza para predicar y testificar sin miedo en un contexto discriminador y violento. Y así Dios usaba al creyente. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habita al creyente para que haga la voluntad de Dios. La teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. El vínculo con Dios no está centrado en su voluntad ni en el misterio de su trascendencia, sino en el ser humano y la búsqueda de su realización. La búsqueda no es a través de oraciones como lo hicieron los primeros pentecostales, sino en largas reuniones donde el mayor tiempo se dedica a la alabanza hasta que las emociones son manifestadas y se exteriorizan en danzas, gritos, desmayos y profecías. Esos vienen a ser los frutos del Espíritu en el neopentecostalismo, las manifestaciones, y no lo que menciona la Biblia como resultado de la vida espiritual, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De pronto, el hombre está a la estatura de Dios, que lo que tú dices sucede, que lo que tú atas es atado, que lo que tú cancelas no sucede, etc. Ya no vas por la vida dependiendo de Dios. No, ahora tú eres como Dios. La iglesia pentecostal chilena lleva 120 años esperando a Jesús. Quizás ha sido demasiado tiempo, y por eso muchos han dejado de hablar de la venida del Señor para empezar a hacer tesoros en la tierra. Se promete así riqueza y salud como parte de la bendición, generando una concepción negativa de la pobreza, como si ésta fuera pecado, o un producto de la incredulidad porque la fe produce riqueza. Dicen parafraseando a Marcos 10, 28 al 30. Que Dios bendice 100 veces más a los que le siguen, transformando el sentido de la ofrenda, del dar sin esperar nada, en un préstamo con intereses a Dios. La ley de la compensación. Si damos, entonces Dios nos devolverá aún más. Es como una inversión financiera en un fondo que da excelentes resultados, y por eso cada vez serán más prósperos aquellos que dan con generosidad. En esta teología, la pobreza es una maldición de la que hemos sido liberados mediante el sacrificio de Cristo, y solo nos resta apropiarnos de esa verdad y vivir de acuerdo con ella. La prosperidad es más que superar la maldición de la pobreza, es vivir en la abundancia de lo que Cristo ha conquistado. Las mejores casas, los mejores autos, las mejores ropas son la herencia para cada cristiano. Las posesiones y riquezas no serían muestras de opulencia, sino del triunfo del resucitado. La victoria material coloca al creyente en una posición de soberbia a causa de la potencia de su fe. Por el contrario, la pobreza lo carga con una culpa insoportable. Considera que su fe no alcanza a mover las manos providentes de Dios. La escritura básica de este movimiento parte de una descontextualización de tercera edad de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para el apóstol Juan, prosperado significa que le vaya bien. En la antigüedad, esta combinación de desearle al destinatario que las cosas le vayan bien y que tenga buena salud era el saludo habitual en una carta personal. Aplicar el deseo de Juan para gallo a la prosperidad económica y material de todos los cristianos de todos los tiempos es totalmente ajeno al texto. La prosperidad debe ser cuidada y para eso comienzan a interesarse en el poder terrenal. Se muestra cercanía por los políticos que son simpatizantes de su fe y se empieza a ocupar el púlpito para hacer propaganda política amparada en la Biblia, como si la obra de Dios dependiera de quien gobierne y no de su voluntad absoluta y su misericordia. Y así van proclamando buenas nuevas, pero no son las buenas nuevas del perdón de pecados y de paz con Dios por medio de Cristo, sino de prosperidad material por medio de megatemplos ajenos a la escala de las iglesias que conducen y de los pueblos que le dan contexto, que cuestan años construir y que detienen la labor espiritual para centrar toda la actividad de una iglesia en la construcción, disfrazando la egolatría de fe. Donde el retorno de Cristo, que era parte de todas las reuniones de nuestros primeros hermanos, no es importante, porque no se puede servir a dos señores y es inevitable que nuestro corazón estará siempre donde esté nuestro tesoro. Han pasado 120 años. Inflamos el pecho diciendo que somos pentecostales por la liturgia, por el canto, por los peinados, vestuarios y el respeto jerárquico. Pero eso solo es forma. ¿Cómo estamos? ¿Con el fondo? ¿Con la esencia y la verdadera identidad pentecostal? ¿Seguimos anunciando que Cristo sana, salva, nos bautiza en el Espíritu Santo y viene otra vez? ¿O sin darnos cuenta, nos hemos perdido tras otro evangelio? ¿Aún hay tiempo de volver a la fuente? ¿여 wir alrighty? ¿Quieres primero? ‌